Amiga, amiga, estoy enamoradísima de este chico. No es como los demás, ¿ah? ¿Por qué? ¿Qué hace o dice? Él es especial. Pues siempre me escucha, trato de entenderme y no me dice exagerada o intensa. Es decir, es una persona emocionalmente estable, como debería ser un adulto funcional. La responsabilidad afectiva, es decir, tener presente que los vínculos implican un cuidado mutuo, no debería ser la excepción, sino la regla. Ay, no solo eso, ¿ah? También no me fastidia cuando me visto como quiero, si uso escotes o faldas. No me reprocha nada de eso. O sea, respeta tus gustos y decisiones, como cualquier relación sana. Aunque hay algo que me preocupa, porque no me dice nada cuando salgo con mis amigos o de fiesta. ¿Será que no le importa porque no me cela? Una relación en la que no hay celos es una relación saludable, en la que hay confianza. Amiga, no tienes nada de qué preocuparte. Estás en una relación sana con una persona con responsabilidad afectiva. Esa debería ser la norma. Sí, ¿no? Así es, estas fueron las green flags o señales de una relación sana. Si te animas también a ver las banderitas rojas o las red flags en una relación de pareja, puedes ir a la lista de reproducción de Porciaca que está en el canal de YouTube de Qualca. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para seguir enterándote de más contenido. Nos vemos. ¡Gracias!